Esta píldora formativa sobre teoría del cambio encaja también muy bien con el enfoque que tenemos nosotras sobre el emprendimiento, que lo vemos como primero una herramienta que nos puede permitir esa transformación social, esa transformación socioeconómica, pero también el proceso emprendedor es una herramienta también que nos transforma a nosotras. Entonces, el yo cambio, todo cambia, pues se encaja muy bien con este enfoque de emprendimiento transformador y social que tenemos. Bueno, para las que habéis participado en otras píldoras, esto forma parte de un proyecto más amplio que se llama Una economía justa al servicio de una Agenda 2030 transformadora, y en concreto esto se ubica en un eje en el que queremos fortalecer y consolidar los proyectos de economía social y solidaria, como los vuestros. Entonces, tenemos este programa formativo que también os voy a compartir, después de la presentación que hago yo ahora muy breve, os voy a compartir todos estos enlaces por el chat. Hay un programa ya de píldoras formativas cerradas, hemos tenido hasta ahora dos, sobre planificación estratégica y sobre los fondos Next Generation, no sé si alguna, Laura, igual tú has participado que te veo sonreír, y luego tenemos las siguientes que tenemos los próximos lunes, es sobre gestión del cambio el lunes que viene, la del lunes siguiente se me acaba de ir el tema, y bueno, la siguiente que es el jueves 7 de julio es sobre economía circular, os voy a compartir el enlace en mi chat y luego tenemos otros temas. Estos temas se han elegido, no sé si alguna vez participado, pero se han elegido a través de un diagnóstico abierto con entidades de economía social y solidaria a las que se lo hemos enviado y habéis priorizado unas temáticas. Entonces, esto es lo que hemos tenido en cuenta a la hora de definir el programa. Que sepáis también que ahora estamos en un proceso, hemos abierto unas candidaturas, o sea, un proceso de solicitudes para recibir solicitudes para acompañamiento y asesoramiento a entidades de la economía social y solidaria. Recibimos solicitudes hasta el 11 de julio, también os voy a pasar el enlace por el chat para que si alguna de vosotras os queréis inscribir lo podáis hacer, que hay un formulario. En este proceso de acompañamiento tendréis un acompañamiento de economistas sin fronteras y luego un acompañamiento de otra entidad referente en vuestro sector de actividad, referente dentro del ámbito de la economía social y solidaria. Entonces, pues os animo a que nos envíéis candidaturas, solicitudes y hasta el 11 de julio. Después, ¿qué más deciros? Bueno, yo ya paso a presentar a Jorge Sánchez Cruzado. Jorge Sánchez Cruzado es ambientólogo, es miembro de la cooperativa Altequio. La cooperativa Altequio, tal y como yo he encontrado en internet, se definen como catalizadores de procesos de transformación ecosocial hacia la sostenibilidad. Y algo que pone también en su web que me ha parecido muy interesante, aparte de esta palabra catalizadores que me ha gustado, es que hablan de transformar las relaciones para transformar el mundo y aportar también un cambio de mirada o una mirada apreciativa hacia el entorno ecosocial. Jorge es ambientólogo con una larga trayectoria de análisis y de elaboración de nuevas metodologías para estudiar la relación entre las personas y de las personas con la naturaleza. Me corriges, apuntas lo que quieras luego, Jorge, cuando te dé paso. Pero bueno, pues tenemos esta suerte de estar aquí con Jorge de Altequio y Altequio, no sé si les conocéis, pero es una entidad referente dentro del mercado social de Economía Solidaria de Madrid. Y bueno, pues os voy a dejar con él. Va a hacer una sesión muy participativa, pero también me ha dicho que cuando queráis participar no dudéis en hacerlo, ¿vale? Bien por el chat, pero también intervenir directamente. De todas formas, va a haber bastantes espacios de participación y de trabajo en grupos, ¿vale? Pues con esto, bueno, deciros que también que el horario es hasta las 7, está previsto, ¿vale? Para que sepamos un poco cuando terminaremos. Y nada más, y le doy paso a Jorge. Bienvenido. Muchas gracias, Patricia. Bueno, pues nada, lo primero, me alegro mucho en saludaros. Es un gusto para mí estar con vosotras y vosotras esta tarde. Gracias, Patricia, por la presentación. Supongo que para algunas personas les ha resultado un poco abstracto, que es eso que hacemos, ¿no? De catalizar procesos de transformación o relaciones o pues así, ¿no? Básicamente, bueno, somos un equipo de personas facilitadoras que trabajamos en procesos grupales. Y lo que hacemos es intentar entender cómo nos relacionamos pues con nosotras mismas, con otras personas y con el territorio. Y a través de ese entendimiento de las relaciones, pues intentar mejorarlas, ¿no? Hacia la sostenibilidad o la resiliencia. Y en eso de entender relaciones y trabajar con grupos, pues trabajamos mucho con metodologías. Metodologías de innovación social, tecnologías sociales y utilizamos un montón de metodologías. Las combinamos en función de la necesidad pues de esa comunidad, grupo, territorio. Y, bueno, pues una de las metodologías que me han invitado a compartir hoy aquí con vosotras y vosotros es la teoría del cambio. Entonces, antes de entrar a hablar un poco más de teoría del cambio, me gustaría hacer un termómetro. Bueno, estoy viendo la mitad de las cámaras. Hay personas que tienen las cámaras apagadas, pero bueno, me gustaría hacer un termómetro igual poniendo el pulgar hacia arriba, hacia el medio o abajo. ¿Cuánto conocéis la teoría del cambio? Si ya os suena, os es conocido, si es totalmente nuevo, no habéis oído nunca hablar de ello, hacia abajo. Si la conocéis bastante, la utilizáis hacia arriba y luego pues todo el rango, ¿no?, de variable que hay. Vale, entonces veo que hay personas que... hay una diversidad de todo. Pues hay personas que la conocen bastante y la utilizan, otras que es la primera vez y otras que así asado. Pues genial. Bueno, os invito también a que hagamos esta sesión como un proceso reflexivo y también pues tanto con la curiosidad de las personas que igual conocen menos la metodología como con la experiencia de las personas que la hayan utilizado, pues entre todos y todas construyemos este diálogo, ¿no?, en torno a la metodología. Entonces os invito a participar en cualquier momento. Lo podéis hacer por el chat o abriendo el micrófono y hablando directamente y me podéis interrumpir cuando queráis. Y a veces tiendo a acelerarme un poco, entonces por eso también os pido que si veis que me embalo mucho, pues me echáis un poco el freno. Y bueno, pues os voy a contar, sí, para empezar, cómo es un poco la agenda de la sesión. A ver que me ponga aquí las camaritas para veros. En realidad, sí, el nombre era ahora que lo he dicho que te decía, cambio, todo cambia, pero a mí la canción de Mercedes Sosa me gusta tanto, ¿no?, la de cambia, todo cambia, que al final tome ese título. Y luego he averiguado que la letra es de un chileno que se llama Fuller Knowsett, que luego la canción de Mercedes Sosa es una versión. Bueno, pues voy a dividir la sesión en tres bloques. Una primera que es una aproximación al cambio, ¿no? ¿Qué es esto cuando hablamos de cambio? ¿Qué dimensiones tiene? ¿Cómo podemos explorar el cambio? Narrativas. Luego un segundo bloque, más teórico sobre la teoría del cambio, cómo es la metodología, los fundamentos y cómo se aplica. Bueno, y luego un tercer bloque más de aplicación, ya para proyectos y organizaciones, y cómo utilizar la teoría del cambio en la práctica. Vale, entonces para empezar a hablar de cambios, vamos a hacer un pequeño ejercicio, así también para romper el hielo entre vosotras y vosotros. Y vamos a crear salas pequeñas, salas de conversación, a ver... En las que os vais a encontrar, o bien con otra persona o con otras dos personas, y en tres minutos os invito a que compartáis un cambio que habéis hecho hoy, en el que habéis participado, o un cambio que habéis hecho cualquiera, ¿vale? Así que podéis presentar con vuestro día de hoy y compartir un pequeño cambio en el que hayáis participado. Y allá os mando a las salas, a ver cómo volveré a crear, que hay una... Y aún, que lo estaba desarrollando desde una universidad, y ese fue mi gran cambio, y ahí también había una colega que planteaba un cambio en que desde la oficina pasó a su casa a trabajar hoy para poder participar del taller. Eso. Muchas gracias, Pablo. ¿Sofi? Sí, ahora sí. Bueno, nada, también nos pasó lo mismo. Mi compañera había comentado eso también, de que un cambio ya era para nosotros estar hablando hoy en esta charla o eso. Y yo personalmente decía que soy más de rutinas y quizás no pienso tanto en el cambio. Sí me gusta, pero en general a donde voy, rutinas, busco hacerme rutinas. Y lo habitual y todo eso, pero... Nada, abrirme a la relación con mi mamá. Digo, justo hoy me propuse y dije, bueno, a ver, cambiemos esto. Dije, tratar de escuchar más, tratar de acompañarle a un sitio y eso. Genial, muchas gracias. Pues en realidad es lo que traes, ¿no? Como que estamos cambiando continuamente, ¿no? Yo tenía calor en la sala donde estoy, he encendido el aire un rato para cambiar esta situación que era insoportable, ¿no? Entonces como que hay cambios en nuestra rutina, cambios muy sutiles. Y vamos a hacer una segunda ronda con otras personas distintas y ahora os pido que compartáis un cambio más grande que habéis vivido o habéis sido parte en el último año, dos años, pero como un cambio así de mayor carado, ¿vale? Como un cambio un poco más profundo. Y, bueno, os doy tres minutines y volvemos a la sala principal. Vaya. Bueno, ¿qué tal ha ido esta segunda ronda? ¿Alguien quiere compartir algún tipo de cambio que habéis compartido con vuestras parejas o tríos? Mi compañero los expone. ¿Cómo, cómo? Perdón, que no lo entendí bien. Espero que mi compañero los exponga, si quiere. Ah, venga. ¿Qué hemos comentado? Vale, vale, sí. Bueno, pues mi compañera, perdona, ¿tu nombre no lo recordás? Mita. Mita. Mita, pues nada, Mita está en nido recién vacío. Se han ido sus hijos y, bueno, no lo lleva muy bien. Le coincide más con la jubilación. Lo cual, pues ha sido un cambiazo ahí realmente muy gordo, ¿no? Pero, bueno, yo le animo que descubra oportunidades y ventajas que puede tener. Y, bueno, hoy también he compartido que he hecho un cambio de trabajar en cooperativa, trabajar en sociedad limitada, con equipos que se hacen y se deshacen, a pasar de, a haber pasado de un equipo más estable. Es un cambio muy grande. Vaya, vaya. Muchas gracias por traerlos. Cambios más profundos, ¿no? Cambios que tienen, es un cambio de rumbo importante en nuestra vida, ¿no? Y que nos mueve un montón de cosas. Muchas gracias por traerlos. Iba a plantearos hacer una tercera ronda, pero como hemos empezado con unos minutos de retraso, os voy a lanzar la pregunta para que os la hagáis vosotros y vosotras esta noche y la consultéis con la almohada, que es, ¿en qué cambios me gustaría participar, ser parte de qué cambios a nivel cultural, social, qué cambios en el mundo? ¿De qué cambios me gustaría formar parte o contribuir, ¿no? Con mi energía, con mi tiempo. Y ahí os dejo esa pregunta, que tiene que ver mucho con estar con vuestro propósito personal, ¿no? Con a qué dedicáis vuestro tiempo, vuestra energía. Y, como digo, bueno, yo no hacemos la ronda para que compartáis en grupitos, pero yo creo que es una pregunta muy interesante para haceros y reflexionar sobre ello. Bueno, pues voy a compartir, a ver, para continuar un poco con el contenido y seguir conversando en torno al cambio. Bueno, en esta posibilidad de que ya estábamos haciendo, ¿no? A los cambios, pues hay una, bueno, muchas veces se suele decir esa expresión, ¿no? De que todo sigue igual o parecía que iba a cambiar y quizás las cosas siguen igual. Eso es imposible que ocurra, ¿no? Aunque la realidad es algo que cambia siempre. Aunque parezcas que vuelvas a una situación anterior, algo ha cambiado. Al menos la experiencia, el aprendizaje, las condiciones ya no son las mismas. Entonces, no se puede interpretar la realidad como una situación estática o estanca, ¿no? La realidad es algo cambiante. Y esto es algo que muchas teorías, pues han, digamos, corregido a las teorías científicas más racionalistas, ¿no? De hacer como un fotograma de la realidad para entenderla y analizarla. Pues hay teorías más modernas, teorías de sistemas complejos, visiones sistémicas, bueno, la visión de la complejidad, de la relatividad de la física cuántica, que todas nos dicen que el cambio es permanente y hay incertidumbre y no se puede tomar una situación como algo estático y que se pueda permanecer en el tiempo, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a navegar en esa incertidumbre y a navegar en la complejidad, ¿no? En entender un poco cómo es esa complejidad de nuestro mundo, de relaciones con nosotros mismas, con otras personas, entre territorios distintos, con el planeta. Y, bueno, pues la teoría del cambio viene a ser una metodología que nos ayuda un poco a enmarcar, pues, estos procesos, este proceso de cambio donde nos enmarcamos como personas o como organizaciones, ¿no? Antes de... Bueno, os voy a contar... Esto creo que puede ser muy interesante porque también nos ayuda a reflexionar en el sentido de los cambios. Esto es un poco como cuatro principios de los sistemas vivos que se pueden aplicar a cualquier sistema, cualquier... Sea una organización, sea un estado, sea una persona, sea, ¿no?, como distintos niveles de organizaciones, ¿no? Son como cuatro principios que cualquier sistema vivo tiene. Uno es el rumbo. El rumbo tiene que ver con la visión, con la dirección, con el propósito, ¿no?, de... En algún ser vivo puede ser... O sea, el propósito puede ser de mantenerse en el tiempo, ¿no?, de reproducirse para mantenerse. En una organización, pues, también tiene una dirección, ¿no?, tiene una visión hacia donde se dirige. Hay un propósito. Otro es el cuadro de mandos, que son los indicadores que nos avisan de si estamos yendo hacia ese rumbo o si nos estamos desviando, ¿no? Entonces, ese cuadro de mandos nos dice... Cuidado, salta una alerta, cuidado que esto nos está desviando de nuestro rumbo, ¿no? Y entonces podemos corregir para volver a orientarnos a nuestro rumbo, ¿no? Y estos indicadores los tiene también cualquier sistema vivo, ¿no? Una planta, si nota que hay un exceso de temperatura, pues, a lo mejor, es un indicador para que le... Y de ahí desde que caiga una estrategia, igual le quitarse hojas, reducir las hojas que tiene o hacerlas que crezcan más para protegerse del calor. Pero, bueno, como que esos indicadores los tiene también cualquier sistema vivo. Y este cuadro de mandos, al final, nos viene muy bien como organizaciones, incluso también como personas. Es un ejercicio interesante decir, vale, ¿cuáles son nuestros indicadores clave para que nos den las referencias importantes de que estamos en un buen rumbo, ¿no? Y lo podemos hacer. A mí me gusta, a veces lo he intentado practicar, como hacerlo a nivel personal. De cuáles son los indicadores en mi vida que me llevan un poco al tipo de vida que quiero llevar, ¿no? Igual tiene que ver con el ejercicio físico, con algo más intelectual o relacional o... Bueno, otra cuestión, otro de estos principios es el de las escalas holárquicas, que son los distintos niveles de realización. Entonces, si, por ejemplo, fuéramos un individuo, pues, un individuo puede estar aquí en el centro y ese individuo, pues, tiene otras escalas, otros niveles más interiores, ¿no? Digamos, pues, un individuo es un sistema también que tiene órganos y los órganos están conectados entre sí y esos órganos, a su vez, pues, tienen distintas partes. Así que podemos ir bajando en la escala, ¿no?, de realización e igual hacia afuera, digamos, ¿no? Como yo, como individuo, pues, formo parte del colectivo o de muchos colectivos de muchas comunidades a distintos niveles, ¿no? Unas comunidades de trabajo, otras comunidades de convivencia, vivo en un país, en un continente, ¿no? Y, entonces, como ser consciente, y esto puede ser igual a nivel de individuo o a nivel de organización, ¿no? Yo, como organización, si la ponemos en el centro, pues, estoy constituida por una serie de personas, ¿no?, y una serie de procesos internos y esta organización se enmarca, pues, en una ciudad o en una red de organizaciones, etc. Entonces, entender cuáles son las relaciones entre los distintos niveles también nos ayuda bastante, ¿no? A, bueno, comprender un poco cómo nos ubicamos en el mundo. Y el cuarto principio de los sistemas vivos que traemos es el de los mecanismos, que es, bueno, pues, hacia adentro y hacia afuera, ¿no?, en esta escala, es el cómo nos relacionamos, ¿no? En los internos, si hablamos a nivel de organización, pues, es el cómo funcionamos. Esto es lo que muchas veces, pues, en economía social y solidaria se suele llamar como las tareas reproductivas, que son como las cosas que no se ven, ¿no? Es decir, pues, estos son mecanismos de contabilidad, de cuidado del equipo, de gestión de proyectos. Esto no lo ven nuestros clientes, pero si no hiciéramos eso, no podríamos ofrecer lo que hacemos hacia afuera, ¿no? Que igual es los servicios que ofrecemos o los proyectos o las relaciones o la intercooperación que tenemos con otras redes. Esto a nivel de persona también es cómo nos relacionamos con nosotras, nuestros mismos, ¿no?, de qué tipo de mensajes me diga a mí mismo, qué alimentación tomo, cuáles son mis hábitos, mis prácticas cotidianas. Y hacia el exterior es, pues, qué tipo de relaciones tengo con otras personas, ¿no?, cómo utilizo el poder con o el poder sobre, ¿no?, cómo lo cual es, qué tipo de dinámicas de poder utilizo en mis relaciones, a la hora de comprar, también a la hora de trabajar, ¿no?, cómo me relaciono con el mundo. Y esos son mecanismos. Y, bueno, pues, sobre todo esto podemos hacer cambios, ¿no? Otro aspecto de los cambios son como las distintas dimensiones donde podemos generar cambios. Cuando hablamos, pues, en una organización, ¿no?, planteamos generar nuestra teoría del cambio, organización o territorio, bueno, pues, hay como distintas esferas en las que se pueden realizar estos cambios, ¿no? Está, pues, la esfera más personal que tiene que ver en cuanto a, pues, competencias profesionales o personales, habilidades de relacionamiento personal, de gestión emocional, bueno, como habilidades para gestionar eso del tiempo, no como habilidades y cualidades personales. En el plano relacional o en la esfera relacional, pues, tenemos, pues, el cómo nos comunicamos, qué tipo de comunicación utilizamos, qué dinámicas ocurren en las relaciones, cómo colaboramos y tomamos las decisiones, cómo gestionamos los desacuerdos o los conflictos. En la parte estructural, tiene que ver con la parte un poco organizacional, en el sentido de, bueno, qué tipo de organizaciones formamos parte, cómo se relaciona nuestra organización con el contexto ecosocial, con otro tipo de organizaciones, con el ámbito político, la esfera política, y qué estructuras externas o de mayor nivel, digamos, influyen sobre nuestra organización. A ver, hay un comentario en el chat. A ver si lo puedo ver, ¿cómo estoy comentando? Sí, este material será cobertivo. Y luego, en la esfera cultural, pues, hablamos un poco de la visión del mundo, ¿no? De cuáles son los paradigmas culturales, los patrones. Bueno, aquí, yo ahora mismo estoy hablando desde Madrid, ¿no? Entonces, pues, aquí el patrón, ahora mismo, como lo que predomina en Occidente, pues es, hay muchos patrones de dominación, ¿no? De colonialismo, de patriarcado, de capitalismo, que son como patrones, sí, bastante dominantes y que marcan mucho la cultura, ¿no? Y la visión, un poco, la visión de, sí, social, ¿no? Entonces, como que esos cambios, también como que cambiar esos patrones son difíciles, porque son, al final, como que están muy enraizados igual en patrones culturales, en modos de comportamiento, de comunicarse, y entonces son como cambios bastante profundos, ¿no? Que al final engloban, pues, también a lo estructural, a lo relacional y a lo personal. Entonces, bueno, pues como son distintas dimensiones sobre las que podemos, aplicar el cambio, que hay otro, no vale. Y, y bueno, también, cuando afrontamos el cambio, ¿qué queremos cambiar? ¿O qué queremos, sí, hacer una teoría de cambio en una organización o revisar o qué cosas queremos cambiar bien en nuestra vida, bien en una organización? Pues esta metodología es muy práctica, que yo la utilizo bastante, que se llaman cuatro habitaciones del cambio. que son cuatro cuadrantes, ¿no? Hay uno primero que es ¿qué queremos cuidar? ¿no? Son cosas que vemos que funcionan, que nos gustan, que reconocemos, que queremos visibilizar. Son oportunidades que vemos que están funcionando y ya están y queremos mantenerlo, queremos cuidarlas, ¿no? Entonces, son cosas como que no queremos cambiar a priori. Otra sería el dejar, que es cosas que queremos dejar. Somos conscientes de que esto nos está perjudicando, nos afecta, nos pone dificultades, genera resistencias, genera muchas tensiones. Entonces, esto lo queremos quitar, ¿no? Queremos dejar estas cosas a un lado. Otra habitación sería aclarar, que son cuestiones que no están muy claras, que nos generan confusión, que igual tenemos que debatir un poco más en nuestras organizaciones cómo podemos resolverlo. A lo mejor es porque necesitamos desarrollar alguna competencia para gestionar eso o tenemos que aprender un poco a gestionarlo, a ver cómo funcionar, ¿no? Cosas que nos crean confusión, pero que aún así creemos que es importante que sigan, porque sabemos que cuando estén claras nos van a aportar, ¿no? Y luego, la cuarta habitación es la de la innovación, ¿no? Es probar como cosas que podemos poner en marcha, que podemos experimentar, bueno, y para eso también hay que crear como el contexto de la innovación y, bueno, es el campo de la experimentación. Entonces, esto también nos ayuda un poco a hacer un diagnóstico actual y cómo queremos generar cambios en función de, pues, de estas cuatro habitaciones. Y la última parte de este primer bloque tiene que ver con las narrativas de cambio. Las narrativas tienen un impacto tremendo en nuestra sociedad, ¿no? Es cómo contamos el mundo, qué historias creamos, cómo nos contamos y qué historias nos creemos y qué valores están intrínsecos en esas historias, en esas narrativas y qué narrativas queremos crear, ¿no? Entonces, aquí tiene que ver con la construcción de la narrativa, pues, qué tipo de lenguajes utilizamos, qué tipo de expresiones, de metáforas, cómo describimos el pasado, el presente y el futuro. Y, sobre todo, hay una parte muy importante de las narrativas que es la componente emocional, ¿no? De qué emociones generan estas narrativas cuando las reciben otras personas. Aquí, en la imagen de la derecha me hacía gracia que, bueno, es así como un poco medieval, ¿no? Que son dos reinos como enfrentados que son prácticamente iguales, ¿no? Y uno dice, pues, nuestro hogar bendecido, nuestro glorioso líder, nuestra gran religión, nuestra población noble y nuestros aventureros heroicos y ven a los de enfrente como esta basura bárbara con un déspota loco que tienen una superstición primitiva y son unos salvajes y que son y tienen invasores brutales, ¿no? Y, al final, bueno, pues, a lo mejor son muy parecidos, pero es como la historia que se cuenta desde un lado a otro, pues, el impacto que puede tener, ¿no? Y esto tiene mucho que ver ahora mismo en la situación actual que vivimos, ¿no? De muestras de crisis ecosociales, de cómo son las narrativas y cómo las utilizamos y tomar conciencia sobre el impacto que tienen las narrativas que utilizamos, sobre todo, cuando hablamos de proyectos y organizaciones, estos proyectos y organizaciones tienen un sentido de generar un cambio y al final estamos generando una narrativa y esa narrativa puede ser de muchas maneras y no digo que ni unas estén bien ni mal, solo es que seamos conscientes de qué narrativas estamos utilizando. Por ejemplo, hay en situación, por ejemplo, con la crisis climática, hay muchas organizaciones que utilizan una una narrativa más desde el colapso, desde las amenazas, desde la emergencia, desde la urgencia y está muy bien para visibilizar la dificultad, la tremenda dificultad que es y movilizar y como generar reacciones. Esto puede ser estimulante para algunas personas porque a lo mejor eso le puede conectar con la rabia, con la frustración y con decir yo no quiero participar en un mundo así, quiero contribuir a cambiar la sociedad y esta rabia por ejemplo lo que mueve pues movimientos como Extinction Rebellion que hablan mucho del discurso como del colapso y es como gestionar la rabia en una forma de movilización pero de una manera artística y creativa no es como es una es una rabia canalizada de una forma que llame la atención digamos desde la desobediencia civil pero esto a otras personas utilizar narrativas de colapso a otras personas lo que puede hacer es paralizarlas porque igual a otras personas les conecta con el miedo con la tristeza y lo que puede hacer a lo mejor es que las dejen un estado más de esto es demasiado grande para mí no me veo capaz de contribuir a esto voy a seguir con mi vida porque no puedo asumir todo este sufrimiento este dolor entonces es como una misma narrativa puede generar ambas reacciones bueno una miriada un abanico muy grande de reacciones emocionales a mí me gusta mucho yo he vivido unos años y estoy bastante conectado al movimiento de cualdeas y hay muchas personas inspiradoras en ese ámbito que traen el mensaje de generar alternativas desde como siendo conscientes de la crisis que hay pero desde un mensaje de positividad de decir se puede vivir de otra manera más en la simplicidad en la sencillez con un menor consumo generando tus propios recursos en la medida de lo posible dependiendo menos o sufriendo menos digamos el estrés social que nos mete el consumo y el capitalismo y desde ahí intentan crear otras realidades otras alternativas es como un mensaje de decir no es hablar hacia afuera es más demostrativo de decir pues se puede vivir de otra manera a ver si hay un mensaje de chat con ejemplo y esperanza dice Bea eso es es como a mi me gusta mucho porque cuando vivimos en una sociedad que lo he hablado mucho de estos días pues al final como que se están consumiendo más ansiolíticos que nunca que la vida muchas personas viven bajo niveles de estrés muchas personas en situación de vulnerabilidad super fuerte es como hay unos niveles de opresión enormes y entonces pues el encontrar el visibilizar fórmulas alternativas que puedan generar como cambios a nivel cultural y social pues son bueno es un mensaje también de esperanza que a mi me choca mucho también cuando muchas personas así cercanas o vivos me dicen bueno pues es que como ya el cambio climático ni 10 es tan difícil la situación pues nada hasta que nos esticamos y es como ¿cómo que nada hasta que nos esticamos? así lo dice hasta en la ligera ¿no? entonces bueno con esto de las narrativas de cambio hay tres partes ¿no? un poco a la hora de construir la narrativa una parte es el contenido ¿no? el contenido de la narrativa tiene que ver con por qué tienes o quieres cambiar el mundo ¿no? cuáles son el problema que te gustaría que cambie o la situación deseada quiénes son las personas o gentes que participan en este cambio y cuáles son los que ponen barreras y dificultades en este cambio y luego qué cosas tienen que pasar ¿no? qué actividades y desarrollos pues conducen a ese futuro soñado ¿no? y cómo ocurre y cuándo ocurre entonces en cuanto al contenido luego la construcción es bueno pues más a nivel de relaciones vale en este contexto qué pasa ahí ¿no? de cómo se relacionan las distintas actividades cómo se relaciona esta narrativa de cambio que estamos proponiendo con otras narrativas que existen ya en la sociedad ¿no? que son más dominantes cómo influyen las tecnologías sobre todo de información y comunicación que tienen tanta influencia ¿no? en nuestra vida y luego el rol de la narrativa es bueno cuando ya está construida y está en funcionamiento esta narrativa nuestra ¿no? de nuestro proyecto nuestra organización ¿cómo se relaciona? ¿qué impacto tiene en la sociedad ¿no? o en la cultura esta nueva narrativa está llamando la atención está generando que algunas personas se fijen porque está llamando la atención de igual plantear nuevos caminos nuevas maneras de bueno de avanzar entonces es un poco ver cómo estamos contribuyendo desde esa narrativa a la transformación social vale hasta aquí venimos con una esta primera parte y como me gustaría que fuera así bastante dinámico y que no sea que yo os cuente un rollazo y al final sea así como demasiado parte teórica pues le he repartido el hecho le he dividido en varias partes y ahora os invito a que tengáis pues también otro espacio un poco de reflexión en pequeños grupos en los que en el que compartáis cuáles son las principales narrativas que os inspiran bueno en esto que hemos estado hablando sobre narrativas de cambio es bueno que compartáis un poquito pues qué tipo de narrativas os inspiran para contribuir o generar cambios y qué emociones os generan esas narrativas estaba poniendo un poco estos ejemplos y bueno ya en vuestra experiencia personal pues eso qué narrativas os influyen más y qué emociones os generan bueno buenas tardes bueno qué tal ha ido excelente tengo mucha curiosidad no sé podéis traer así algunas pildoritas algún mensaje clave de algo que os haya llamado la atención en estas conversaciones que habéis tenido para compartir con el resto de grupos son secretas no compartimos la información no todo lo contrario creo que justamente por ejemplo ahora puedo decir es inspirador el proyecto que está llevando a cabo Mita y me parece muy bueno no sé ahora coincidíamos creo que que lo pequeño los pequeños cambios son las pequeñas actitudes del día a día son los que te inspiran obviamente cuando aparece un Gandhi o decís wow pero las personas que llevan a cabo una coherencia y que hacen cosas diferentes y rompen la estructura motivan y que sobre todo para mí a mí es inspirador cuando alguien genera un bienestar común y nada eso me inspira un montón pero lo pequeño de lo pequeño a lo grande que bien muchas gracias sí que y visibilita la importancia que tienen y el impacto que tienen las pequeñas acciones que muchas veces es como lo de la el aleteo de las mariposas como que una acción muy pequeñita puede generar cambios grandes en el mundo sí Walter creo que estaba levantando no no pero un poco lo que dice Sofí y en el grupo con Mita que seguramente va a comentar el tema es de cómo procesamos los cambios que nos impidan las cosas grandes pero la realidad mucho más concreta te hace a dar pasito pasito y que no es menor que hace el cambio grande pero dos experiencias de vida en el caso Sofí que es re joven Mita que está jubilada y que tiene un nuevo proceso en su vida y en su grupo de gente y que me parece que es inspirador que es posible yo creo que es eso el ser optimista yo comentaba en Uruguay se vive un proceso como de de violencia en el trato entre las personas en la palabra hay como un enojo generalizado que conspira con proyectos comunes pero bueno no 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 nos achicamos por decir una manera nos redoblamos el esfuerzo pero no es fácil digo en estos tiempos bueno pues el comentario es individual entonces no hay visión de grupo lo único que sí que coincidimos en que efectivamente nos une la necesidad de cambio y sobre todo cambiar las cosas que no funcionan bien o que nos parecen injustas en mi caso estamos en proyectos de construir cooperativas de viviendas colaborativas o co-housing en primer lugar para como alternativa a las residencias institucionales para el cuidado de personas senior mayores y dependientes pero también para intergeneracionales vale para mejorar esa sociedad donde hay tanta tanta separación y tanta individualismo que cuando se llega a determinada fase de la vida pues se convierte en un calvario y bueno aquí hay un ahora mismo una etapa digamos totalmente innovadora en ese terreno y ahí estoy yo metida a lo mejor me ha hecho pues lo que dije en el grupo anterior o sea mi situación personal me ha hecho meterme en este movimiento de cambio y ahí voy que bueno muchas gracias por ponerlo vale algún comentario más hablar de las narrativas cómo le mueven y qué qué le generan en el plano emocional y nosotras en el grupo ah perdón dale 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 quién eres no dale 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 no sé quién eres perdón Pablo no nosotros en el grupo estábamos compartiendo sobre las narrativas y justamente quedó abierta la consulta respecto a cómo hacer conversar narrativas de cambio transformadoras etcétera de la cual de las que probablemente todos en este grupo o todas en este grupo compartimos hay un sentido común en ese en este en este aspecto pero cómo hacemos dialogar esas narrativas con aquellas narrativas que son de facto mucho más 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 violentas más perversas más más autoritarias menos colaborativas más opresoras etcétera que también están presentes y si no me equivoco José es el nombre estaba justamente planteando su punto de vista en su experiencia con movimientos sociales anteriormente no sé no puedo terminar porque se nos cortó el tiempo no sé si él quiere agregar algo bueno sí por completar un poco eso realmente yo creo que es un poco volviendo al chiste que había puesto antes Jorge yo conozco gente del otro lado digamos de los que no estarían nunca en un grupo como este y tienen sus argumentos y también nos ven como como gente que quiere destruir la sociedad que quieren destruir un orden que quieren entonces claro hay que escuchar porque cuál es su narrativa y por qué algo que nos parece tan tan horrible lo decir bueno por qué han llegado ahí cuál es su cuál es su narrativa cuál es su argumento eso yo creo que es es esencial hacerlo si no hacemos ese ejercicio honesto ver cuáles son nuestras carencias en el discurso en las propuestas no conseguiremos nada conseguiremos pues encabronar a un porcentaje que va creciendo tristemente luego ya también aprovecho para en el grupo hemos comentado es que la pregunta era muy abierta y muy compleja entonces claro hay un plano personal de las narrativas personales de cómo busco la felicidad a través de qué cosas luego un plano profesional de cómo la narrativa del cambio cómo lo utilizo en el ámbito profesional para cambiar yo mismo y para hacer cambiar a otras otras entidades o personas donde estoy y luego pues el plano global de lo que estamos hablando de la sostenibilidad la globalidad entonces claro la pregunta de las narrativas pues en cada plano ya es complejísima ¿no? Sí claro hay muchas narrativas ¿no? al final que que definen nuestro contexto cultural entonces en cada plano pues influyen unas y nos nos mueven unas ¿no? en una u otra de las cuestiones que interesante esto que habéis traído del diálogo entre las narrativas tanto entre narrativas como que caminan en paralelo o que avanzan como con visiones similares pero cada una va por su lado como con narrativas que a priori puede aparecer como que como que están enfrentadas y tienen esa visión que veíamos antes ¿no? de las dos sociedades enfrentadas y la importancia de ese diálogo ¿no? que bueno que lo habéis traído vale pues igual como Patricia ibas a comentar si quieres decir algo así ya pasamos por no ocupar mucho tiempo era un poco como yo creo que era bastante paralelo a lo que decía Mita ¿no? es un poco en esta sociedad individualista como retomar esas narrativas más comunitarias que son muy inspiradoras pero a la vez como concretarlas ¿no? y la dificultad de encontrar las personas con las que llevarlas a cabo porque o sea personalmente ¿no? la narrativa me inspira el aterrizaje no es tan fácil encontrar esas personas afines afines de carácter afines políticamente hablando ideológicamente hablando o de objetivos entonces claro para hablar de comunidades o sea de cosas comunitarias necesitas un bueno una cantidad de personas aunque no sean muchísimas pero tienes que empezar por unas cuantas entonces claro ahí mi dificultad es esa o mi incoherencia o mi porque es como viva lo comunitario pero a ver elijo mucho entonces de repente ya pues mejor me quedo como estoy ¿no? entonces bueno que bien muchas gracias por compartir vuestros comentarios sí muchas veces la cuestión con esto y vamos a seguir viendo un poco sobre la teoría es el visibilizar los patrones ¿no? y tomar conciencia sobre qué narrativas existen cómo nos influyen al final es un poco como tomar conciencia y conocer un poco más pues la iba a decir la realidad pero bueno nuestra realidad ¿no? hay tantas realidades como personas en el mundo cada persona vive su realidad personal y pero bueno es eso como las narrativas que influyen en esa realidad nuestra vale pues voy a pasar a otro ratito así un poco de teoría dicho así sobre la teoría del cambio igual si me queréis interrumpir en cualquier momento adelante y bueno pues la teoría del cambio al final es un su nombre dice es un marco teórico es definir dónde nos estamos moviendo como persona o como organización o como proyecto ¿no? entonces un proyecto o una organización es algo que emerge de un grupo de personas o de una persona puede ser un proyecto también unipersonal pero generalmente de varias personas que se unen con el propósito de cambiar de transformar una realidad ¿no? de generar un cambio en la realidad ¿no? entonces lo que consiste en la teoría del cambio es definir ese marco muchas veces lo que ocurre en los proyectos en las organizaciones eso ocurre muchísimo y genera muchos conflictos es que nos ponemos a hacer cosas directamente sin plantearnos el por qué lo hacemos cómo lo hacemos solo nos centramos mucho en el qué hacemos ¿no? es como con las organizaciones nos ocurre mucho es como ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer esto 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 y no hay un proceso propio de reflexión de por qué cuál es el marco y cómo lo vamos a hacer a nivel de procesos internos cómo vamos a trabajar cómo vamos a tomar decisiones ¿no? a ver va a salir un exacto ah vale eh chao Raquel entonces lo que hacemos con la teoría del cambio es definir ese marco de esa realidad que queremos cambiar ¿no? parte de una visión final ¿no? de decir cómo nos imaginamos ese cambio hecho realidad cuál es esa visión y en partir de ahí hacemos un proceso backwards ¿no? como hacia atrás en el que vamos viendo cuáles las precondiciones las cosas que tendrían que pasar para llegar a ese cambio entonces ahora ahora explicaré cuál es la diferencia con otros modelos que al principio pueden ser como un poco similares pero hacemos esa visión y decimos vale para llegar a esa visión ¿qué tiene que cambiar? pues esto tiene que ser de esta manera esto tiene que ser de esta y esto de esta y podemos ir hacia atrás con varios niveles a dar un poco más detalle para ver qué serie de cambios tienen que ocurrir para llegar a esa a esa visión a ese cambio final ¿no? esas precondiciones como decía que son varios niveles se pueden llegar hasta dos tres cuatro niveles son las cosas que tienen que ir cambiando para llegar ahí como decía y hay una serie de supuestos que son son cosas que no dependen tanto de nosotros de nosotras son como que suponiendo que si esto sigue así de esta manera pues este cambio va a llevar a este otro cambio a este otro estado ¿no? entonces hay supuestos que son cosas externas como por ejemplo el mercado de trabajo así se valora tal entonces si generamos esta competencia en estas personas va a mejorar su empleabilidad y un supuesto es que el mercado de trabajo contiene de esta manera entonces hay una serie de suposiciones que tenemos que valorar a la hora de hacer esa cascada de cambios bueno al hacer este proceso pues también definimos cuáles son las relaciones entre distintos niveles ¿no? veíamos como distintos niveles de cambio o como una una acción una intervención puede generar puede generar cambios de distintos niveles igual cambios a nivel estructural pero también cambios a nivel personal ¿no? entonces esto esta mecánica te ayuda como un poco a entender las relaciones entre los distintos cambios entender también cómo las actividades las acciones que vas a poner en marcha pues cómo van a generar impactos que pueden llegar a traducirse en estos cambios ¿no? bueno eso como las relaciones al final vemos nos ayuda a entender cuál es el cambio de una manera sistemática ¿no? y entender muchas veces también es como las organizaciones nos ponemos visiones que es como vale un escenario un futuro ideal pero es como bueno y como vamos a llegar ahí ¿no? es como es demasiado ambiguo demasiado abstracto y el hecho de sistematizar este proceso de como de cascada de escala de cambios pues nos ayuda a tener una lógica un poco más coherente y también nos ayuda a ver a pensar qué es posible y qué no es posible en realidad ¿no? como nos ayuda también a poner un poco los pies en la tierra al final esto lo veremos un poco en diferencia de la planificación estratégica o dentro de un tipo de planes eso es una teoría es una hipótesis ¿no? es decir creemos o queremos generar este cambio y para generar ese cambio pensamos que tienen que sucederse estos cambios etcétera y así es tal manera que es una hipótesis no es una una predicción y luego con lo que hablábamos de los sistemas complejos es que es un es un proceso vivo ¿no? estamos como una hipótesis ¿no? como cualquier hipótesis al final en nuestra práctica y en lo que vayamos aprendiendo con la práctica veremos que eso se va modificando se va corrigiendo entonces se tiene que ir reajustando continuamente no es una teoría de cambio que hacemos en un momento y diez años después sigue la misma porque han cambiado todo ha cambiado probablemente habrá cambiado el cómo seamos nosotras nuestra organización el contexto los supuestos ¿no? entonces este proceso este documento se tiene que ir adaptando a esos a esos propios cambios ¿no? que se van generando se puede hacer es como decía para proyectos para organizaciones o iniciativas y a nivel de organización también es muy útil porque al final es como contar un poco cuál es el sentido de esa organización en el mundo ¿no? qué ha venido a hacer el mundo y sirve para contarlo a otras personas ¿no? de estamos aquí por esto porque hay esta dificultad bueno y al final como que ayuda también muchas veces a contar el propósito de una organización en este sentido bueno pues también ofrece ese marco que ayuda mucho a aclarar el por qué estamos haciendo una cosa ¿no? yo hay muchas veces a mí el tema del conectar con el propósito es algo que me interesa mucho porque me lo he planteado mucho hacia mí mismo y hacia nuestra organización y me gusta preguntarle a otras personas ¿no? ¿por qué estamos aquí? ¿por qué estamos dedicando nuestro tiempo a esto? y no estamos no sé haciendo otras cosas entonces es una pregunta que no nos hacemos muchas veces ¿no? es como muchas veces nos dejamos llevar por una dinámica hay un interés hay algo que nos llama pero muchas veces no tenemos una claridad de decir no, yo es que estoy aquí porque quiero ayudar a mejorar las relaciones en mi comunidad no sé tener un poco de conciencia muchas veces es como que vamos avanzando pero sin tener mucha conciencia de por qué hacemos las cosas y de hecho a ver desde mi punto de vista personal uno de los problemas principales con la sostenibilidad y con seres sostenibles es el tema de que no nos preguntamos por qué hacemos las cosas ¿no? que simplemente nos dejamos llevar por dinámicas de producción de consumo de aprendizaje de experiencias etcétera pero desde mi punto de vista una cuestión importante para avanzar hacia la sostenibilidad es parar y preguntarnos ¿por qué estamos haciendo esto? ¿para qué lo hacemos? ¿no? y qué necesidades nos está satisfaciendo qué necesidades humanas bueno pues todo esto a primera vez un poco como la reflexión del marco que hacemos con la teoría de cambio bueno como voy a dejar esta presentación tampoco voy a leer igual todo el texto ¿no? pero nos ayuda a tomar conciencia sobre todo a bajar esto que muchas veces está en el campo de las ideas en las organizaciones y lo damos por hecho es algo que ocurre también mucho en las organizaciones ¿no? como pues está claro estamos aquí porque queremos cambiar el modelo económico a lo mejor pero es que luego cambiar el modelo económico probablemente para cada persona sea una cosa distinta ¿no? para una persona sea apoyar emprendimientos sostenibles para otra persona sea cambiar las normativas estatales o europeas o internacionales para otra sea capacitar a personas para que tengan más acceso a mercados de trabajo entonces como que muchas veces damos por hecho cosas que no que no son tan obvias ¿no? que realmente bajarlas al papel y al campo un poco de la de la vivencia pues ayuda a aclararnos en nuestras organizaciones y con esto nos ayuda también a esta claridad al final pues a tener un menor riesgo de conflictos que muchos conflictos en nuestras organizaciones es por una falta de visión clara ¿no? de decir bueno estamos haciendo esto pero igual las personas están llevando una visión distinta y lo están haciendo con una intención distinta y luego surgen conflictos que si lo miras analizas ese conflicto de una manera profunda pues igual tiene que ver con visiones totalmente distintas de una misma actividad entonces como que todo este proceso ayuda a crear un plano común ¿no? y desde ese plano común contacto al resto del mundo como decía la la teoría del cambio es un marco teórico en el que nos movemos y la planificación estratégica o operativa es algo práctico ¿no? de ya es lo que hacemos como lo hacemos entonces en el marco de la teoría del cambio acabamos definiendo una serie de acciones y actividades que vamos a hacer para movilizar toda esa cadena de cambios el plan estratégico o operativo lo que hace ya es planificar cómo vamos a desarrollar esas actividades ¿no? es decir hacer una planificación temporal una situación de recursos una descripción de las acciones una organización una jerarquía de acciones un cronograma entonces entendéis un poco la diferencia ¿no? un poco es como el marco teórico que nos da las razones del por qué hacemos esas actividades y luego ya la planificación estratégica y operativa es el cómo hacemos esas actividades y a nivel de jerarquía digamos que un plan estratégico corresponde a una teoría de cambio ¿no? la teoría de cambio es como un marco más teórico más conceptual de nuestra actividad y el plan estratégico es algo más operativo práctico de cómo trabajamos ¿no? si no sé yo voy tirando si en algún momento hay dudas me vais parando yo sigo avanzando bueno los elementos y la estructura que tiene el enfoque de teoría de cambio pues hay una visión que bueno hay que no llamar visión de éxito o objetivo macro a largo plazo bueno es como decía ese cambio ¿no? como que queremos ver en la sociedad o sí bueno en el contexto ecosocial en un cierto tiempo ¿no? al que queremos contribuir aquí viene un ejemplo pues empleo de largo plazo para adultos jóvenes que han sido desplazados por violencia política en la sierra ¿no? pues esta es una visión a eso a a un futuro que también aquí el el plazo digamos de la la para el que proyectamos en la teoría de cambio cambia si es un proyecto de una organización ¿no? para un proyecto pues lo hacemos a un plazo igual de 4 o 5 años y para una organización pues igual de 20 o 30 años ¿no? entonces como que esa visión dependiendo de la magnitud es más larga o más corta las precondiciones es lo que decía de cosas que tienen que pasar para que se generen esos cambios esa cascada de cambios ¿no? y bueno aquí viene como ejemplo pues jóvenes cuenta con un centro de información y capacitación con datos de prácticas pero profesionales firmados con empresas locales luego están las intervenciones o acciones que son las cosas que hacemos como nuestro proyecto o nuestra organización para contribuir a estas precondiciones ¿no? es como vale los jóvenes cuentan una algo para que para llegar a este empleo a largo plazo tiene que ocurrir antes que los jóvenes cuenten con un centro de información y capacitación pues igual lo que vamos a hacer es contribuir a esta precondición con coordinar con empresas locales para facilitar prácticas de los jóvenes atendidos ¿no? entonces es como ¿qué acción hacemos? ¿qué iniciativa ponemos en marcha para contribuir a esa precondición? y eso ya sí que son como las acciones que hace nuestra organización ¿no? los supuestos es eso que he comentado al principio de bueno suponiendo son cosas que ya nos exceden un poco a nuestra nuestro ámbito de competencia o capacidad de tomar decisión de cuestiones externas de nuestra organización pero es como suponiendo pues que el mercado de trabajo sigue así si capacitamos pues pueden encontrar más hay más probabilidad en encontrar trabajos y los indicadores bueno pues es una métrica ¿no? que puede ser tanto de cómo se va avanzando en las precondiciones como del logro de obtención de resultados en nuestras intervenciones ahora va a profundizar ahí un poquito más en esto pero bueno estos son como los elementos principales de un mecanismo de teoría de cambio bueno esto ya lo he contado un poco ¿no? como esa visión de éxito de cuál es el cambio de largo plazo que deseamos lograr cuáles son los resultados clave esas precondiciones resultados ahora lo vais a ver voy a poner un ejemplo de cómo se representa gráficamente y ahí vais a ver esa cascada entonces bueno pues esos son como que resultados que cosas tienen que ocurrir para llegar a ese objetivo macro se suelen poner como dos tres niveles de precondiciones hay un objetivo que es más general y luego pues dos o tres niveles y a partir del o cuatro a partir de ese nivel ya es como que podemos hacer acciones para intervenir en ese nivel ¿no? y y bueno podemos hacer muchas veces esa teoría del marco que es bastante amplia pero nosotros intervenimos en algunos puntos ¿no? es como que identificamos los puntos de acupuntura donde creemos que va a haber más impacto ¿no? entonces igual tenemos una teoría del cambio más amplia a nuestra organización decimos nosotros intervenimos sobre este sobre este punto sobre este supuesto perdón sobre esta precondicionante y sobre esto y hay otras organizaciones que trabajan sobre otros ¿no? entonces digamos que podemos hacer el marco y luego definir cuáles son esas precondiciones críticas sobre las que queremos actuar bueno de los indicadores con los indicadores al final es lo que os hablaba al principio del cuadro de mando tenemos que poner como una línea de base de decir cuál es el valor ¿no? de que nos está diciendo que vamos bien cuál es el valor meta ¿no? que queremos alcanzar y cuáles son los valores que nos están poniendo igual en riesgo o algo ¿no? como un poco de alerta también utilizar pues indicadores cuantitativos cualitativos y bueno en esto voy a hablar un poquito más adelante sobre el seguimiento entonces voy a esperar más adelante y aquí está lo que decía de cómo diseñamos el tipo de intervenciones o acciones que vamos a poner en marcha para actuar en esas precondiciones ¿no? y vale esto ya más o menos lo he comentado y lo de los supuestos ¿no? pues como esto es importante también los supuestos matizarlos porque nos puede ayudar a a veces a pensar estrategias que nos hagan depender menos de agentes externos ¿no? entonces como suponiendo que esto ocurre de esta manera pero igual eso nos está dando un aviso de decir pero eso es muy arriesgado porque eso es fácil que cambie por ejemplo suponiendo que la política se mantiene así pero igual la política si hay un cambio de gobierno a lo mejor no se va a mantener y entonces nos ayuda a pensar pues igual lo deberíamos hacer de otra manera que no nos haga depender de esta política ¿no? porque no es un ejemplo de que pensar en esos supuestos nos puede ayudar a hacer más resistente nuestra teoría del cambio vale y como aplicación de la teoría del cambio pues pensando en cómo aplicarla para proyectos bueno pensamos en ese en ese resultado ¿no? de con un proyecto concreto ¿cuáles son? igual es un proceso similar pero con igual matices un poco para para el grado de complejidad o de de extensión de un proyecto de la rehabilitación bueno pues el proceso que haríamos es eso primero definir cuál es ese resultado que se ha dado a largo plazo cuáles son las precondiciones necesarias aquí es interesante ¿no? de al pensar en estas precondiciones el hacernos la pregunta de cuáles son las barreras o obstáculos a este cambio que debemos afrontar ¿no? como que ¿por qué este cambio no se está produciendo ahora mismo? igual la intervención la podemos hacer sobre eso a lo mejor es algo en concreto que está dificultando que eso ocurra y nuestra intervención es pues vamos a eliminar eso para que el cambio pueda suceder ¿no? bueno los resultados los resultados digamos es bueno pues cuando estemos ejecutando estas acciones al final cuáles van a ser los resultados más a corto plazo y medir y de ahí ya podemos medir un poco el impacto que puede tener más a largo plazo esto es lo que decíamos de si vamos a trabajar sobre todas las precondiciones que hemos visto o solo sobre algunas que lo vemos como los puntos de acopuntura que esto nos ayuda mucho también como a ser muy eficientes en el uso de los recursos es decir tenemos un recurso muy limitado pues vamos a hacerlo en las precondiciones que creemos que pueden ser más de mayor impacto ¿no? para lograr ese cambio bueno los indicadores igual como sabemos si el proyecto ha sido exitoso ¿no? y el tema de los indicadores es algo también muy importante que no no se no se le suele dar como tanta tanta relevancia muchas veces cuando se formulan proyectos los indicadores se ponen como para quitarnos de encima no es decir uy a ver cómo justificamos esto depende depende del tipo de proyectos y depende de quién lo evalúa porque por ejemplo en proyectos de cooperación internacional depende del organismo o del financiador hay veces que sí que son muy exigentes con tener unos indicadores muy bien definidos pero muchas otras veces es como los indicadores los miras y es como pues esto no me dice nada ¿no? es como bueno sí puedes saber que han ido 20 personas al taller pero ¿qué te dice eso? ¿no? igual sería más interesante hacer una pregunta a las personas que ha cambiado en sus vidas ¿no? o como utilizar indicadores que realmente nos informen nos aporten información sobre el cambio que se está generando ¿no? muchas veces que esto se suele poner como el indicador de como estaba diciendo de asistencia a eventos igual tampoco nos informa mucho ¿no? bueno entonces en este sentido como combinar indicadores cualitativos y cuantitativos bueno y luego igual los supuestos definir las actividades como decía esto es al final es un resumen general de las actividades no es un plan de trabajo el plan de trabajo ya se sería el plan estratégico plan operativo hoja de ruta plan de trabajo como se quiera llamar ¿no? que ya es como operativizamos y como ponemos en marcha esas actividades perdona Jorge ¿te puedo interrumpir? sí ¿podrías poner algún ejemplo más de indicadores cualitativos de cambio? porque justamente nosotras pues nos también en los proyectos que tenemos de educación pues ahora mismo la agencia vasca por ejemplo de cooperación está mucho en eso en que los indicadores cuantitativos no les sirven y que quieren indicadores de cambio entonces pues claro el cambio ¿cómo mide? o sea ¿cómo ¿cómo plasmas un indicador de cambio en en el alumnado después de una un taller ¿no? o sea es complicado que entiendo que con una encuesta pero el cambio o sea sí es que es complejo porque a veces esos cambios no se producen de manera tan inmediata ¿no? cuando has hecho el proyecto entonces igual si estás haciendo una formación para la empleabilidad a adolescentes pues a lo mejor bueno sí se ha generado un cambio en cuanto a las competencias que pueden tener pero igual si miras en otra escala de tiempo el cambio que le puede producir a largo plazo igual es muy grande ¿no? es decir pues por ese cursito que hice cuando tenía 14 años es que me abrió un mundo porque descubrí que había un ámbito de trabajo que era totalmente desconocido para mí y ahora soy la más experta en ese campo ¿no? y entonces dices wow es que el cursito que hizo con 14 años le cambió la vida totalmente pero ese cambio es muy difícil medirlo ¿no? entonces lo que se puede medir más es a un corto o a medio plazo ¿no? a través de entrevistas o cuestionarios es decir pues no sé que se ha aprendido que cualidades se cree que se han fortalecido ese tipo ¿no? pero y luego ya depende de si son más sobre competencias personales o si son sobre condiciones vitales ¿no? de si han mejorado por ejemplo su habitabilidad o su contexto social o cultural o ya como que ese cuestionario o esas preguntas se pueden enfocar al marco al ámbito de trabajo de ese proyecto ¿no? entonces sí bueno pues son indicadores cualitativos que tienen un sesgo grande en cuanto como a la escala del cambio que puede generar ¿no? pero al menos no puede dar ni idea también puede decir pues no me ha aportado nada todo esto ya lo sabía y me voy igual que estaba aunque eso ya he dicho que eso no es posible porque seguro que algo ha cambiado seguro que ha conocido a otra gente seguro que si se está aburriendo ha pensado en otras cosas ¿no? como que igual que estaba no se va pero pero que sí que nos puede ayudar un poco a dar a conocer el impacto que ha tenido eso sí se sabe muchas veces cuando terminas un proceso una formación si tienes cierta conciencia sobre sobre lo que te ha aportado ¿no? es decir va pues este curso realmente es que me ha gustado un montón y no sé por qué es muy bien no sé si le voy a dar uso pero me ha gustado un montón o bueno pues es un curso más que de tampoco no como que esas sensaciones sí que te sí que te pueden dar información y a ver por aquí veo en el chat sí de verdad el interés o algunas asignaturas o unos talleres relacionados lo de seguir la pista de esto esto claro sería genial y y es que esto es con también como la dificultad que encontramos al medir la transformación ecosocial ¿no? es como es tan tan amplio y tan abstracto y los y los cambios como los cambios culturales hay veces que igual pensamos que son muy pequeñitos que no son suficientes como para cambiar como los grandes paradigmas culturales pero es que tampoco es así hay cambios muy pequeños que generan transformaciones muy grandes a nivel cultural ¿no? y que vemos que muchos son muy rápidos que solo en cuestión de una generación hay patrones culturales de comunicación y de relaciones que se son muy muy diferentes ¿no? entonces bueno eso depende un poco también de hasta hasta donde podamos llegar con nuestro proyecto ¿no? y también de si trabajamos en una institución y vamos a estar o en una organización y vamos a estar 20-30 años trabajando en una misma línea y como midiendo el cambio progresivamente o si hacemos un proyecto de un tema medimos el impacto que haya podido tener y vamos cambiando ¿no? pero bueno también nos ayuda bueno a ir eso bueno no voy a entrar ahí porque lo voy a comentar más adelante que luego me voy pisando vale los supuestos sobre las actividades y los resultados ¿no? es decir suponiendo esta actividad puede tener este resultado suponiendo que no haya una pandemia o que podamos no sé como supuestos que damos por hecho de que vaya a no ocurrir para que ese resultado ocurra y luego también nos podemos preguntar qué sinergias estamos teniendo con otros posibles proyectos programas de otros resultados que pueden interferir en los nuestros es decir pues es que nuestro resultado va a contribuir a este otro de esta organización y van van a sumar ¿no? como el impacto final comentaba José las narrativas pueden ayudar a ver ese cambio antes y después actitudes comportamientos observables exacto vale hay indicadores ¿por qué hablamos? indicadores de éxito que son como al final del proyecto como sabemos si ha sido exitoso o no si no ha sido bien luego hay indicadores de avance que son como referencias que vamos tomando sobre la marcha y que nos ayudan pues a evaluarnos y a modificar el planteamiento que tenemos y bueno hay otra cuestión también que tenemos que plantearnos de cómo ese proyecto encaja con la visión y la misión de tu organización ¿no? con la teoría del marco de tu organización que es un proyecto específico pues que igual enlaza con esta teoría del marco con este aspecto de la teoría del cambio organizacional bueno para organizaciones pues igual la visión pero que es más en 10, 20 o 30 años los cambios son más a mediano plazo ¿no? y como de un espectro más amplio aquí hablamos también en cómo en el nicho organizacional de cómo se relaciona nuestra organización en un contexto de otras organizaciones ¿no? de colaboración con otras redes con otros niveles organizacionales bueno con organizaciones con las que hay sinergias ¿no? o con las que se puede colaborar luego esto que también es una dificultad muchas veces para organizaciones el limitar y enfocar tu trabajo y con qué criterios ¿no? de decir hasta dónde puedes llegar y hasta dónde no puedes llegar muchas veces esto no es fácil ¿no? entonces como que te ayuda a definir tu ámbito de acción bueno los significadores de éxitos los supuestos a un nivel más amplio las líneas estratégicas de actividad que tienes en la organización y bueno pues te da un marco más amplio que también te ayuda mucho a contarte como organización ¿no? es decir estamos aquí por esto esta es nuestra función nuestro propósito y y al menos al Tecchio por ejemplo nuestra cooperativa nos ha ayudado muchísimo porque aunque sabíamos lo que hacíamos pues nos costaba como es tan diverso también de alguna manera nos costaba nos dábamos como decía antes un poco por hecho ¿no? como que todas más o menos lo sabíamos pero a la hora de contarlo o a la hora de tener una coherencia en la visión pues no había tanta claridad ¿no? y esto pues te da mucho más sentido en ese rumbo que tienes como organización y que veíamos al principio cuando ya tenemos hecha la teoría del cambio hacemos una revisión de la calidad que tiene entonces esta revisión pues pasa por ver si es coherente ¿no? este modelo esta lógica teórica es convincente tiene sentido ¿no? los resultados tienen el orden adecuado hay algún espacio vacío algo que nos hayamos dejado entonces como ver la coherencia de toda esa lógica de cambio ver la factibilidad es decir ¿cómo es esto de realista? ¿no? estamos estamos oyendo muy alto y esto es algo que no vamos a poder conseguir o sí que igual tenemos bueno podemos hacer acciones ¿no? tenemos la capacidad y los recursos para implementar acciones que pueden contribuir a esto o igual necesitamos colaborar con otras organizaciones y utilidades para hacerlo o necesitamos ajustar y reducir un poco las expectativas y nos tenemos que comprobar también cómo lo vamos a monitorizar ¿no? y evaluar pues si están bien diseñados los indicadores si se pueden medir de una manera periódica si nos aportarán evidencia si son convincentes para quien nos requieran un poco esa medición del impacto que estamos haciendo entonces como que estos tres criterios los aplicamos cuando ya la tenemos y luego para el seguimiento pues es ideal como veíamos al principio también pues tener ese cuadro de mando ¿no? a nivel de organización o de proyecto lo de los cuadros de mando es una cosa también que hubo un tiempo que me puse a curiosear porque es un mundo ¿no? lo de los dashboards y nos podemos hacer cosas muy chulas es decir pues que tengas unos gráficos que te cuentan eso pues todos los indicadores cómo va que te entiendan una alerta cuando algo no está yendo bien o cuando algo está muy flojo y te está diciendo deberíamos poner más refuerzo en esto porque nos estamos quedando muy flojos en como no sé en la cohesión grupal de nuestro tipo de trabajo por ejemplo y luego hay muchos que se pueden hacer en Excel incluso hay plugins y bueno se pueden hacer como más así más complejos o más sencillos que se puede hacer simplemente con una celda que se ponga en rojo cuando el número baje de 5 ¿no? como que se puede complejizar todo lo que queramos y bueno pues lo bueno de esto es eso tener un pero activizado el seguimiento para que salgo fácil porque muchas veces también con lo que hablamos acerca de los indicadores es como pues sí están igual están guay los indicadores pero es muy difícil medirlos porque a lo mejor son entrevistas que hay que hacer a 200 personas que van a estar por distintos lugares en sitios remotos donde no tienen internet y es como bueno pues sí sería muy bueno saber eso pero hacerlo nos va a llevar una cantidad de recursos y de tiempo que no es no es factible ¿no? entonces bueno pues eso intentar que los que los indicadores sea algo práctico lo podamos ir midiendo de una manera periódica y con ese feedback que nos dan es decir si un indicador vemos una parte que hay algo que se está resistiendo mucho que continuamente ese indicador nos está dando una alerta pues hay que recibir ese feedback ¿no? y decir ¿qué está pasando aquí para que esto no salga? porque hay una resistencia pues a lo mejor es por una tarea que es que no nos apetece hacer a ninguna y nos está generando resistencia y al final nos da más quebra de cabeza que si no lo hacemos podemos buscar una alternativa hacerlo de otra manera o que lo externalizamos y que lo haga otra persona otra organización entonces bueno como ese feedback integrarlo para corregir nuestros procesos y luego este seguimiento también es importante que que se defina quién son las personas que tienen que hacerse cargo de este seguimiento cuándo se va a hacer el seguimiento ¿no? cuándo se va a medir qué recursos son necesarios para medirlo y cuáles son esos mecanismos para registrar y para integrar el feedback entonces estas son cuestiones importantes a definir cuando hacemos ese cuadro de mando o ese plan de monitoreo vale y bueno esto es un poco lo que os he contado más en el marco teórico y veo que me estoy faltan pocos minutines entonces os voy a enseñar bueno rápidamente algunos ejemplos de cómo se suelen representar a mí me gusta mucho cómo lo ha hecho la teoría de cambio el ensayo de comercio justo se ve un poco mal creo el texto pero bueno luego en representación gráfica hay mucha creatividad y ahí también al final de contar un poco lo que haces en una infografía y es muy guay también como darle esa claridad entonces aquí pues aquí cuenta la visión de comercio justo un mundo donde todos los granjeros y trabajadores trabajan disfrutan de condiciones de vida sostenible y deciden sobre su futuro y para ello ¿qué hacen? pues las intervenciones mecanismos de precios sostenibles estándares y certificaciones de seguridad de mercados etc los resultados que tienen pues sobre organizaciones de la sociedad civil y tomadores de decisiones sobre organizaciones productoras pues simplemente de ventas etc esto es un poco como los resultados que tienen y luego bueno esto es más como productos de estas intervenciones y luego estos son ya los resultados ¿no? como resultados de esos productos pues consiguen un mayor empoderamiento una participación en un compromiso ciudadano en digitalización y esto ya son se traslada pues en los impactos que quieren trabajar para llegar a esa revisión aquí esta es de la misma de Comercio Justo y esta es este documento que os lo he puesto en la documentación que os comparto es un documento de 50 páginas la teoría de cambio de Comercio Justo como esto gráfico son un resumen pero luego está bien explicado el porqué de cada cosa los indicadores y entonces aquí bueno pues es como las acciones que hacen las intervenciones los productos ¿no? como los productos de esa intervención los resultados de esos productos ¿no? como ese producto ha generado este resultado y los impactos que generan estos resultados y que contribuyen a la visión entonces esto es como los distintos niveles de precondiciones ¿no? esto serían como las precondiciones aquí en el nivel de impacto de cosas que tendrían que ocurrir aquí serían como dos tres niveles de precondiciones y aquí ya la intervención y luego también diseñan como los pathways que son como las rutas ¿no? las rutas de esta intervención contribuye a este producto y este producto tiene influye sobre este resultado y sobre este resultado que influye sobre este impacto entonces como que luego hay sinergias también entre las distintas actividades intervenciones o resultados bueno esta es otra ¿no? lo ponen como hay algunas que son como muy muy resumidas otras muchas más detalladas entonces aquí bueno pues está como el propósito que lo hacen a través de los impactos y luego bueno pues que resultados contribuyen a esos impactos y que productos contribuyen a esos a esos resultados y las actividades que se pueden ver por aquí otra similar otra ¿no? el bienestar de niños y jóvenes se mejora especialmente de aquellos con más desventajas vulnerables y utilizados ¿qué tiene que ocurrir? pues que los niños y los jóvenes están seguros disfrutan de una educación de alta calidad y de por vida que tienen condiciones igualitarias y para eso que ocurra pues ¿qué tiene que ocurrir? tal, tal, tal estos son como los distintos niveles y estas son pues nuestras nuestras intervenciones bueno esta es otra para la pesca para pesquerías sobre educación en poblaciones costeras en desventaja hay algunas que aunque lo llamen teoría del cambio igual que son muy chulas pero luego la ves y te quedas un poco igual ¿no? es como necesito a alguien que me la cuente y entonces pero bueno aquí ya lo bueno que quería traer con esto es que ya aquí jugamos con la creatividad que queramos tener ¿no? para contar un poco nuestra organización y bueno en el Tequio estamos como trabajando en nuestra teoría del cambio también es un proceso lento porque requiere también pues dedicarle horas de reflexión pero que al final nos ayuda pues a a ver cuál es el marco de trabajo ¿no? nosotros estamos como haciendo esa cadena pero en realidad esta es la parte que tenemos más desarrollada pero todavía no lo tenemos representada y para terminar veo que ya me estoy excediendo dos minutos lo siento pero bueno muy rápidamente como unos tips de facilitación ¿no? pues como personas que estamos facilitando procesos de teoría del cambio pues necesitamos conocer bien cómo es la metodología tenemos que diseñar un programa junto con la organización que lo vamos a realizar ¿no? con los pasos y las sesiones que van a ser necesarias y bueno tenemos que tener desde la facilitación pues unas competencias pues de entender las dinámicas de poder que sean las organizaciones o redes herramientas de análisis del contexto de los stakeholders ¿no? de los agentes involucrados de la cadena de valor de un pensamiento causa-efecto como pues entender eso por qué ocurren las distintas cosas capacidad de visualizarlo y de integrar pues material o sí como información teórica en elementos gráficos pensamiento perspectivo ¿no? como proyectar futuros ayudar a las personas a expresarse como mejora de técnicas de comunicación utilizando pues dinámicas grupales de interacción y estos son como unas metabilidades esto sería más como a nivel de competencias y estas metabilidades para la facilitación son como aspectos internos son como actitudes con las que venimos como facilitadoras cuando vamos a acompañar un proceso de teoría de cambio ¿no? una es que nos lo tenemos que creer lo primero como que si no nos creemos que el cambio sea posible pues mejor no facilitemos un proceso de teoría de cambio soltar como el desapego ¿no? de nuestras formas de crear y de pensar y de hacer las cosas estamos acompañando un proceso entonces como facilitadoras nos tenemos que desabragar de nuestra manera de pensar ¿no? la presencia como estar realmente presente en el proceso que está ocurriendo aprender como tener estar muy atento a lo que está sucediendo creatividad estamos navegando en la incertidumbre ¿no? entonces pues ser capaz de traer herramientas de creatividad para generar bueno otras maneras de pensar y de acción y surfear que es manejarnos a nosotros mismos a través de las olas de la complejidad ¿no? es como estamos en un proceso complejo que no sabemos dónde nos va a llevar y eso va a tener una componente también emocional ¿no? y pues tenemos que estar ahí surfeando bien con nuestros procesos propios como con el propio proceso del grupo y nada pues ya con esto termino con esta frase de Alan Watts que es este filósofo que me gusta un montón y dice la única forma de encontrarle sentido al cambio es sumergirse en él moverse con él y unirse al baile y son bueno me siento mucho haberme excedido voy a dejar de compartir siempre intento ser como muy esprupuloso con ajustarme al tiempo pero veo que me he excedido de momento seis minutos así que os pido perdón por ello y antes de terminar igual pues no sé tenía un espacio de reflexión que al final se me ha se me ha extendido y pero no sé si me podéis dar algunas algunas opiniones sobre como veis si si creéis que vuestra organización tiene claro el cambio que le contribuye o si esta metodología puede traer claridad a vuestras organizaciones o a vuestros proyectos igual si podemos tener algún comentario si hay alguna persona que tiene que irse ya por cuestiones de tiempo pues no hay ningún problema pero si algunas os queréis quedar un poquito más para reflexionar pues bienvenidas entonces no sé dejo ahí la palabra abierta quien quiere intervenir tengo una consulta Jorge y es también porque tiene que ver con las áreas en las que yo me desenvuelvo la teoría del cambio y por lo que se ve en cada uno de los diagramas está muy vinculada a la teoría del marco lógico y que de alguna manera yo no lo sé porque no 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 solo solo puedo apreciarlo desde desde mi vereda disciplinar que son las ciencias sociales no sé si hay otras teorías como la del marco lógico que sean tan afines a la teoría del cambio porque calzan pero de pero grullo entonces pareciera que para trabajar una teoría del cambio no estoy seguro porque así solamente lo estoy viendo yo debería contarse con la herramienta del marco lógico o quizás como lo han hecho ustedes antes porque ahí también me me pierdo con la planificación estratégica entonces mi consulta es desde el marco lógico cuando uno tiene todo ese ese barrido de de secuencia lógica de objetivos componentes productos actividades insumos etcétera la teoría del cambio es una es una acción de monitoreo permanente durante todo el desarrollo del proyecto la teoría del cambio se diseña conjuntamente con esa planificación del proyecto o la teoría del cambio puede incorporarse en en un proceso intermedio del proyecto donde uno quiera ir evaluando el el desenvolvimiento de un proyecto de un proyecto que puede ser un cualquiera pues una acción bien localizada o una empresa social o como uno quiera llamarle gracias Pablo pues si tiene muchas similitudes con el marco lógico el marco lógico al final digamos que la estructura es muy similar de acciones resultados y objetivos pero este este marco de teoría del cambio es más al nivel teórico digamos el marco lógico es una es como más como lo que comentaba antes el nivel de planificación estratégica operativa es decir darle una lógica al porqué de las acciones pero digamos que la teoría del cambio es como un nivel de abstracción mayor ¿no? de del proceso de cambio ¿no? y de tenerse en el marco lógico a veces se queda un poco corto ¿no? es como bueno el marco lógico se queda en un objetivo ¿no? definiendo los objetivos pero a veces se queda un poco flojo en porqué esos objetivos ¿no? y cuál es el sentido que tiene ese objetivo principal que estás poniendo o esos objetivos específicos ¿no? y la teoría del cambio es como un nivel un poco superior ¿no? un nivel más de eso de teórica un poco más marco digamos con el tema de hacerlo antes durante o después bueno después no tiene sentido pero se puede hacer en cualquier momento y de hecho muchas veces viene bien hacerlo durante mientras está subiendo el proyecto o la organización para darle una coherencia ¿no? cuando nos vendría bien tener un marco que no tenemos ahora mismo por hecho muchas organizaciones lo estamos haciendo cuando ya tenemos años de desarrollo y el hacerlo nos ayuda a repensarnos y a decir ¿por qué estamos haciendo esto? ¿no? nuestra actividad que igual como decía antes como tenemos una idea general en el equipo pero en realidad no hay una claridad en cuál es el propósito de nuestra actividad ¿no? entonces para un proyecto digamos que lo ideal es hacerlo antes de hecho cuando invita su proyecto al menos ya tienes una una planificación pero bueno sí que lo puedes hacer durante digamos y te aporta también con nuestra claridad muchas gracias Jorge yo te digo ¿algún comentario o reflexión más? como lo veis en relación con vuestras organizaciones ¿creéis que os podría aportar o que hay claridad suficiente sobre el propósito de vuestras organizaciones o que vendría bien hacer un proceso así? yo diría que sí ¿no? que es un proceso interesante la cuestión es el tiempo la dimensión que tiene esto el tiempo que se requiere y la priorización es decir igual no todo el mundo lo ve prioritario entonces supongo que tienes que estar en un momento organizativo en el que una gran mayoría lo ven como algo prioritario porque si no pues entiendo que es algo que lleva mucho trabajo nos has dado las herramientas y todo pero yo digo ahora para aterrizar esto hay mucha reflexión mucho trabajo colectivo entonces claro me imagino que ahí el estar alineados prácticamente toda la organización en que eso es necesario y es prioritario creo que es un paso previo importante sí y esto es muy importante lo que traes lo que traes porque hay muchas personas que no ven la importancia de traer esto pero es igual que no ven la importancia de hablar qué tipo de comunicación vamos a utilizar en la organización o igual que no ven la importancia de ser conscientes de cómo son las dinámicas de poder o las estructuras organizativas dentro de una organización no como que tenemos la tendencia a centrarnos en la tarea y en la producción y con eso descuidamos en los procesos y cómo nos relacionamos y las dinámicas que se generan dentro de una organización y eso a medio y largo plazo es el origen de los conflictos del por qué las personas pueden estar desencantadas con una organización por qué no estén satisfechas o no les están satisfaciendo cómo es un desarrollo personal o por qué emergen conflictos a nivel de rangos de dificultad de colaboración y muchas veces el trasfondo tiene que ver con esto con temas de gobernanza temas de propósito y tener claridad en estas cuestiones que son como eso lo reproductivo temas de cuidados de qué ocurre cómo cuidamos a las personas cuando no están en un estado óptimo pues todas estas cuestiones que se suelen dejar a un lado son esenciales para que la parte productiva de tareas de proyectos sea exitosa entonces es importante hacerlo ver a las organizaciones que cuanto más se cuide este tipo de procesos mejor va a ser para las personas para la convivencia para la productividad para la satisfacción del equipo y bueno pueden ser procesos largos pero que no hay que hacerlos como invertir mucho de golpe que igual se puede hacer pues en las asambleas anuales o cuando hagamos reuniones de equipos no sé qué dedicamos una hora a pensar en esto igual hay dos personas que se pueden ir encargando de hacer la reflexión y cuando hay una reunión entran en una propuesta reciben feedback y lo van avanzando como que no tiene que estar tampoco todo el equipo hay mucho tiempo y hay maneras de abordarlo que son sostenibles con mantener el trabajo ¿sí José? José María Sí nada gracias solo para aportar un poquillo también de lo que decíais antes de la diferencia con el marco lógico yo lo que veo es las las interconexiones que hay el marco lógico es una cosa más lineal más cuadriculada conocemos ahí de famosas matrices y eso pero esto es más global si lo haces bien realmente permite más interconexiones y luego también te obliga a una reflexión previa más más profunda que el marco lógico se parte de un objetivo que se considera obvio por sí mismo y de ahí ya empezamos a deducir pero realmente llegar a ese objetivo no es tan obvio y realmente luego ya sabemos que siempre en cualquier proceso la sinergia las interconexiones todo es mucho más complejo de lo que parece y de lo que un marco lógico puede representar y luego mi experiencia al hacerlo o intentar hacerlo o eso realmente a veces nos encontramos con las barreras también se han mencionado que falta información falta tiempo y entonces pues hay como una intuición de sí deberíamos profundizar más pero es que vamos de cráneo a ver dónde conseguimos esta información es muy costosa una información que a lo mejor luego y para qué sobre todo pues con los ritmos que hay de formulación y tal o con los ritmos de las propias organizaciones de que vamos ya de cráneo pues ahora vamos a estar una semana para esto de estar loco ni hablar entonces el problema es eso y luego es hacer la calidad de la herramienta la herramienta es buena tiene muchas posibilidades pero la calidad de cómo usas esa herramienta es lo difícil Sí muchas gracias por las aclaraciones Sí bueno es una herramienta que al final bueno hoy en día como que cada vez se escucha más ¿no? hace se oye más y de hecho como en muchas en algunas convocatorias igual también como que se valora ¿no? porque al final es contar un poco más como el sentido de la organización como decía pero bueno pues al final eso tiene esas barreras o limitaciones ¿no? de la aplicación del tiempo que le queremos dedicar la información que que podemos que tenemos que podemos medir pero que aunque sean claro también hay como distintos grados a los que queramos llegar ¿no? podemos hacer que una herramienta que sea muy completa que nos aporte mucha información o ir a las etapas iniciales de conectarnos con ese cambio global con los primeros cambios y al final es un proceso de reflexión que viene muy bien también a niveles de organización ¿no? bueno no sé si tenéis algún comentario más pues no sé antes de últimas oportunidades antes de cerrar que vamos al final me he retrasado 20 minutines realmente os pido perdón por ello y bueno pues si no hay más comentarios nada yo os he dejado con Patricia y Elena van a compartir documentación de referencia en este sentido y esta presentación también la pasaré y nada muchas gracias espero que que os sirva en vuestro trabajo y bueno también muchas veces lo digo ya lo he comentado no solo a nivel organizacional sino también a nivel personal como de propósito personal porque hacemos las cosas como los cambios a nivel personal entonces espero que os sirva esta herramienta muchas gracias muchas gracias Jorge muchas gracias a todas os voy a insistir un poquito con lo del corcho este de presentación porque como esto del online pues una vez más tiene esta cosa que no tenemos esos pasillos esas cosas para hablar entre una con la otra pues esto es una forma de suplir un poco a eso y decir bueno pues si ponéis ahí un poquito vuestra referencia y así os podéis conectar entre vosotras vale entonces si pincháis ahí de todas formas le diría a Elena igual que también os lo envié por mail pero si pincháis ahí ahora pues ya luego lo tranquilamente ponéis un post nada con la presentación si tenéis un LinkedIn o la organización o una forma de contactaros porque yo creo que estos espacios que nos encontramos gente pues muy afín en muchas cosas pues está bien podernos recontactar de alguna manera y bueno muchas gracias a todas yo no me extiendo porque ya no son horas pero muchas gracias a todas por haber estado y por haber compartido y muchísimas gracias Jorge porque ha sido muy interesante y con muchas herramientas que eso ahora a trabajarlas y ponerlas en práctica gracias a todas gracias hasta luego gracias Jorge agur 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 chau 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 Gracias.